Necesito Necesito Ten cuidado que hay una hacker Ten cuidado que hay una hacker Bien, bien Uy, este sabe tirar gente, tío Este sabe tirar gente, tío Necesito Necesito Sigma, qué asco No falla conmigo A mí, tío Ha venido a buscarme, tío Ha venido a buscarme, mú, cabrón Ay, qué entretenido cierto, tío Tenemos un han Iя, fíjame, podría hacer Tiene El A A ¡Pero qué, amigo! ¡Mira la enemiga! ¡Nos vamos a ir! ¡Mira la ventana! ¡Nos vamos a ir! ¡Mira la ventana, mira! ¡Aquí! ¡Hacé! 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 ¡Hacé por culo! ¡Hacé por culo! ¡Hacé! ¡Hacé por culo! ¡Hacé por culo! ¡Hacé! nada quiere morito quiere morito polovito quiere morito me ha tomado por culo todo el mundo venga 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 viva la pepa venga mucha a tomar por culo uno a ver si nos cargamos a este venga de un fish de competitivas pues se me lo carga yo no cuantas veces ya mira otra vez me lo cargado y y Voy a cogerla de aquí, venga genial. Venga, me la he cargado aunque he disparado. He disparado para arriba sin querer que se arroje, tío. Venga, poquito a poco. Toz andara. 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 Venga, toma por culo de las bombas Ya no tirabas bombas, gilipollas Lo siento, pero es al fin Venga Ya lo he dicho Soy ninja No, no es así Ah, Mario ¿Mario estabas usado tú y arriba? Ay, cabrón No me has puesto la matriz, cabrón Mira, Mario Mario, cabrón, Z Arriba y otro Bueno Genial, tío GG, well played El mamón del Mario, eso que me maten una vez No, estabas tú liado y arriba Por lo que he visto en la secuencia, creo, ¿no? No, that's it. No, no, no. Un mundo No, no, no. No 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 Gracias.